Propuesta sobre la mesa, los taxistas de Canarias piden que solo en esos momentos en los que el aeropuerto de Tenerife Sur se colapsa y no dan abasto, taxis de otros municipios puedan recoger clientes y así aliviar la situación. Cuando un taxi de otro municipio llega al aeropuerto ocupado, pueda regresar a su municipio o donde le corresponda, por ser el primero que recoge, vuelva otra vez. Habrá unos responsables en el propio aeropuerto, serán los encargados de evaluar el tiempo de espera y de evaluar cuando los taxis de otros municipios empiezan a cargar. Eso sí, los taxis de Granadilla y San Miguel seguirán prestando el servicio de forma habitual. Para que todo ello sea posible, habrá que declarar el aeropuerto como área sensible. Este regulado y le dé una seguridad jurídica no solamente a quienes recogen, a quienes, donde está el aeropuerto, sino a todos aquellos taxis que en todo caso puedan recoger derivado de que haya una situación excepcional de punta de demanda. Para que la medida se pueda implantar de la manera más rápida posible, se llevará a cabo por un procedimiento de urgencia.